Vivimos tiempos muy convulsos, no se lo voy a contar yo a todos ustedes que bien lo saben, en los que más que nunca es necesario buscar referentes de concordia, respeto, juego limpio, tolerancia y educación. Nada como del deporte y los deportistas para encontrar miles de ejemplos de ello. Competiciones justas y con enorme respeto por el rival, por las normas comunes que a todos nos exigen, que nos rigen y todos debemos respetar, sin excepción, y anécdotas de compañerismo que son más que anécdotas, son lecciones de vida. He de reconocer que alcanzar una medalla olímpica no es tarea fácil, muy al contrario, requiere un esfuerzo sostenido durante muchos años, exige una constancia, disciplina y trabajo duro inasequible al desánimo, al frío, al calor, incluso a las enfermedades que en no pocas ocasiones conviven con el entrenamiento y la competición. Y hablar de clima duro, ¿qué os voy a decir yo? Es hablar de Soria, de León, de Ávila, Burgos, Segovia, Valencia, Salamanca, Zamora o Valladolid. Porque ni un solo rincón de nuestra queridísima tierra, Castilla y León, es, digamos, amable para entrenar todos los días del año. Pero esto, que podría parecer un obstáculo, no lo ha sido para ninguno de los que hoy recibo nuestra medalla. Esto, muy al contrario, es una característica que compartimos todos los castellanos leoneses. Que como nuestro clima, somos gente dura, recia, perseverante y fruto de todo ello, al final, triunfadores. Nosotros, los 13 olímpicos y 15 paraolímpicos, hoy reconocidos...